En el peor momento, plena pandemia, esto se incendió. Nos decidimos ahí con la universidad, con todo el equipo de la municipalidad, en instalar acá un centro cuidar, número 43, Centro Cuidar República de la Sexta, que va a tener todas las ofertas para niños y jóvenes de los centros cuidar, es decir, jardines, apoyo escolar. Vamos a también establecer acá uno de los centros de dispositivos que tenemos en materia de prevención de adicciones. Hoy hemos lanzado una campaña, conversada con todas las organizaciones de la ciudad, pero además estamos acá cumpliendo con lo que habíamos dicho, un dispositivo por distrito. Tenemos la estación y el DTC, que llamábamos el Zona Oeste, y ahora hemos agregado el Martín de Estrada, el de la Sexta, y el próximo es el de Tío Rolo, para cumplir con seis lugares específicos de la atención. Y, por supuesto, también todo el trabajo con la universidad, con la Federación Universitaria, donde vamos a firmar un convenio para el voluntariado en el trabajo, para los estudiantes de psicología, y también pensar esto como un lugar de deporte, de práctica, de disfrute de los chicos y jóvenes, en el marco de la urbanización. Este es un barrio que requería un nivel de intervención, y de intervención importante. Hace mucho tiempo que la universidad lo venía planteando. Bueno, damos un pasito más en ese sentido. Los estados en la Argentina no trabajan en términos masivos la discusión sobre la problemática del consumo. Lo que hemos hecho es lanzar una campaña masiva de debate del tema. Es un viejo reclamo de un montón de organizaciones que trabajaban en la temática. Lo considerábamos justo y necesario. Junto al Consejo Municipal, hemos establecido esta campaña pública, que la vamos a sostener. Lo que queremos es que este sea un lugar de encuentro de República de la Sexta. La gente del barrio sepa que de las 8 de la mañana hasta la noche, que los fines de semana, hay un punto de referencia donde encontrarnos, donde construir comunidad, donde revertir muchas de estas cosas que Pablo señalaba. Me parece que lo importante destacar hoy es que es la primera vez que hay una intervención en un espacio físico común de todas las organizaciones. públicas, privadas, que tienen desarrollo y estrategia de intervención en República de la Sexta y eso aspiramos a que nos ayude a profundizar las intervenciones.